Se utiliza una jeringuilla parecida a esta y se administra a través de un pinchazo una sustancia química. Con el fin último de robar o cometer una agresión o un abuso sexual. Unos ataques que aunque no de manera generalizada se producen en entornos festivos. Una veintena de casos se extienden ya por todo el territorio nacional. La Fiscalía General del Estado nos arroja que el 85% de los casos las víctimas son mujeres y que el 96% de los casos los agresores son hombres. Se busca anular la voluntad de las víctimas y la sustancia desaparece rápidamente del organismo. Por eso es importante que las muestras lleguen al Laboratorio de Toxicología Forense. Frecuentemente encontramos benzodiazepinas, cualquiera. Las más frecuentes, el alprazolam, el lorazepam, etc. ¿Por qué? Pues porque estas las utiliza la persona que comete el delito de someter químicamente. Las utiliza porque las tiene al alcance. Un descerebrado que se va de fiesta con droga en el bolsillo y resulta que en muchas ocasiones son conocidos, amigos de amigos. Entre un 20 y un 30% de todas las muestras que llegan aquí están relacionadas con este tipo de ataques. Eso no quiere decir que todos los casos den positivos a esa sustancia o que se identifique luego a un delincuente. Un 11% reconoce la agresión y acude a la policía. No significa que haya una oleada, ni que esto lo vaya a sustituir, ni de que ahora no estemos seguras yendo de fiesta. Este centro, en formación en igualdad, ha elaborado un protocolo para guiar a los afectados.